Y este es el sabor del Grupo Atlántico de Willy Alvarado Y un saludo a Pariquitos, Brasil, Colombia, Venezuela, Yevaya No me diga amigo ya no beba más La ingrata se ha ido ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar sus ojos y acabar mis penas Quiero mis labios mojar de frescura Sentir del vidrio todo de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Por su burbuja me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Por su burbuja me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo Que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo me vuelvo hago por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés No me diga amigo ya no beba más No me diga amigo ya no beba más La ingrata se ha ido ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar sus ojos y acabar mis penas Quiero mis labios mojar de frescura Sentir del vidrio todo de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Por su burbuja me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Por su burbuja me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo Que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo me vuelvo hago por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo Que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo me vuelvo hago por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo Que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo me vuelvo hago por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo Que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo me vuelvo hago por esa ingrata mujer